El anuncio de un nuevo reporte del Seguro Social afirma que para el 2035 los beneficiarios del Seguro Social y Medicare podrían quedarse sin su pago completo y esto causa preocupación para Raúl Godínez, quien ya está mirando hacia esa etapa de su vida. Yo pienso que yo sería uno de los afectados porque en el 2035 ya me pensionaría y no me van a dar el Seguro Social lo que me merezco. Para clarificar dudas, hablé con Carlos Guamán, asesor financiero, quien me brindó su percepción del por qué sucede este panorama, ya que el reporte indica que se anticipa que para después de ese año solo podrían cubrir un 83% de los beneficios programados. Primero, por lo que la inflación, al aumentar el tipo de contribución que se llama COLA, C-O-L-A por sus siglas en inglés, que es el ajuste de vida, tiene que irle subiendo. Pero ese fondo se va secando y no es la cantidad de dinero suficiente porque las personas que están ahorita trabajando tendrían que contribuir más para que las personas que se jubilen puedan tener el dinero suficiente. Natalie Cerda se pregunta a qué se verían expuestas las personas jubiladas. En mi opinión sí afecta porque el hecho de que ya no estén trabajando y, por ejemplo, obtengan un dinero, en cualquier momento se les puede acabar el dinero y, pues, ¿qué van a hacer esas personas? Guamán afirma que sí habría un impacto en las finanzas personales. Tendrían reducciones de lo que reciben mensualmente por el cheque del seguro social y por disability. Al mismo tiempo, muchas personas ya no van a poder tener ni un dinero para pagar ni su renta ni su comida y esto sería un caos. ¿Qué deben saber las personas que aún no están cerca ni de jubilarse, que esperemos no tengan ningún tipo de disabilidad, pero también las personas que también están empezando, por ejemplo, los jóvenes que también están empezando a aportar su seguro social? Una de las cosas muy importantes es que usted tiene que tomar control de su dinero, comenzar a invertir, ya sea en un plan de jubilación individual, si en caso tu jefe no tiene un foro banqueo o una pensión, y de esta manera te va a permitir ahorrar para los años dorados. No solamente esperar que recibir un seguro social, sino también tener una cuenta a IVA y comenzar a ahorrar e invertir mes con mes en diferentes opciones para que cuando llegues a esa época de la jubilación tengas dinero suficiente. Cabe destacar que el asesor financiero también me comentó que el Congreso tendría aproximadamente una década para definir cómo poder solventar esta situación. Gracias.